El cadáver fue hallado por vecinos en el kilómetro 8 a Caragüe de Ciudad del Este, quienes dieron aviso a la policía. El cuerpo estaba atendido en medio de un camino vecinal de una zona despoblada. Recibimos llamada telefónica a la 09 hora aproximadamente, de parte de una persona de exceso masculino, quien manifestó el hallazgo de un cuerpo atendido al costado de una alambrada. Leonardo Caballero, vecino del lugar, encontró el cadáver cuando iba a realizar compras. Finalmente el cuerpo fue identificado como Jorge Alberto del Valle Irala, de 31 años, quien recibió dos impactos de bala, uno en la mejilla y otro en la nuca. La fiscal Denise Duarte investiga el hallazgo con presunción de homicidio. Presumiblemente aquí ya trajeron, este no fue el lugar del hecho, vinieron a traerle acá. Así que no tenemos otras evidencias, ni siquiera vaina nos fue encontrado en el lugar. ¿No fue encontrado por vecinos? Solamente por vecinos, que dieron aviso que encontraron a un cuerpo de sexo masculino. ¿Se encontró el cadáver en el bolsillo de él? ¿Se pudo inspeccionar eso o nada? Nada todavía. Lo único que encontramos fue dinero que tenían. No traía con su identificación, por eso le estamos llevando a la morgue, para una mejor identificación por la gente del sistema de AFIS de la policía y para una mejor inspección del médico forense. Traumatismo de cráneo encefálico fue la causa de la muerte, según el diagnóstico del médico forense, doctor Carlos Silvero. ¡Gracias!